Y ayer, en nuestra edición central, tuvimos a uno de nuestros reporteros que logró algo insólito, logró la entrevista exclusiva con Oscar Vizalot, al que todos querían tener. Él usando sus mañas de reportero policial, captó este testimonio exclusivo. Oscar Vizalot Paredes era el hombre más buscado por la policía cuando un amigo de la División de Secuestros me invitó a participar de su captura. Era imposible que ese instante sea mi exclusiva, pues la noticia se había filtrado en todos los medios de comunicación. Era difícil seguir al detenido en auto, pues una caravana de vehículos policiales y de prensa complicaban que alcance mi objetivo de conversar, personalmente, con el acusado por pedofilia. Fue en ese momento que me subí a la moto de uno de mis compañeros de trabajo y el asoestirlo me llevó al lado del vehículo que lo trasladaba hasta la policía de requisitoria. ¿Está arrepentido usted? ¿Está lo? Mientras retrocedía, mi contacto policial me dijo al oído que dependía de mí el ingreso a la sede policial. Lo demás corría por cuenta de él. Era mi oportunidad y no lo dudé ni un instante. Entre los cojones me hice espacio y con una pequeña cámara pude ingresar a la sede policial. Dentro de una oficina recién le quitaron la gorra y las gafas que llevaba para esconder su preocupado rostro. Tras dar sus generales de ley, me dejaron solo con el detenido. Era la exclusiva que estaba esperando. ¿Usted está haciendo eso? ¿Uniéndose a la justicia? ¿Por qué modo? Pero por supuesto. Creo que lo haría tú o lo haría con quien de acá. O aconsejaría. Si a ti te acusan... Bueno, yo al principio no sabía por qué era. Ahora ya sé por qué es. Hace poco recién me enteré por qué era. ¿Por qué vos sabías entonces que está buscando la justicia? No, no me enteré por qué me está buscando la justicia. Me enteré cuál era la causa. ¿Cuál era la causa? La causa es un problema familiar. Es una venganza contra mi familia. ¿Se siente culpable o no se siente...? ¿Cómo voy a sentirme culpable? ¿Cómo voy a sentirme culpable de algo, mucho menos de algo que no he hecho? ¿Todos ustedes creen que soy culpable, no? ¿Todos ustedes creen que soy culpable? Sí, claro. La verdad, la verdad. ¿Ven que estamos mal? La ley dice que, mientras que la ley... Usted es inocente, mientras la oficina no da muestra lo contrario. Tras estas palabras, Bisalot hizo una pausa y me pidió un vaso con agua. Llegé mi cámara en el escritorio y se lo serví. Luego continúa hablando para la Cámara de Panamericana Televisión. La conversación empezó a girar en torno a la investigación que hicieron los agentes de la Divincri. Los que han hecho todo esto son los de la Divincia y uno de ellos parecía tenerme cierta cólera o recelo, más que los demás. Por eso preguntaba, ¿de qué departamento eran? Claro, ellos lo que han investigado, ellos lo que han denunciado, lo que han hecho todo. Claro, lo que han hecho todo. Entonces, yo al leer el expediente me enteré todo lo que hayan hecho. Y como dije en su momento, luego me enteré todo lo que... cuál era la causa, ¿no? Que ya en su momento lo oí. En todo lo que han hecho o todo lo que han puesto, en las declaraciones y los atestados y todo eso. Es como para recordarlo, ¿no? Y como para saber, la curiosidad es saber quiénes son estas personas. El presunto violador negó haber recibido las citaciones policiales, pese a que estas fueron dejadas en la casa de Pueblo Libre, lugar donde también vive su hermana Mónica. Escalas Junta de Ventanilla. Yo me entero de este proceso, ¿saben a raíz de qué? Del primer reportaje periodístico que salió. La notificación llega a la casa de sus padres. Claro. ¿Y usted no tiene, digamos, comunicación con los padres? No, no tengo por eso. Ahí está el... Pero es que en la casa de mis padres no reciben la notificación. Claro. Nadie firme el cargo. ¿Se dio por notificado? Porque seguramente alguna persona debe haberlo atendido ahí. Claro. Ese día deja tres notificaciones. Para mi persona, para mi hermana y para mi cuñado. Obviamente reciben las dos de las personas que viven ahí. El tiempo se me acaba. Agentes antisecuestros estaban por terminar el papeleo que lo dejaría en manos de la policía de requisitorias. Ya en confianza le preguntó sobre las acusaciones de las 14 menores. La única manera de que yo puedo demostrar mi inocencia es que las víctimas digan que todo es mentira. Es la única manera. No hay otra manera. Desgraciadamente, todas se acusan de perversión. Por eso yo le he dicho, ¿usted ha leído el expediente o ha hablado con las supuestas víctimas? No, usted me ha dicho que no. Entonces, ¿cómo veis? Ahora me dice que todas me acusan. No entiendo. Oscar Bisalot parece haber olvidado la acusación que dio esta menor al programa Panorama, quien narró cómo el depravado sujeto abusó de ella. ¿Qué les pedía? ¿Dónde te tocaba? A mis partes víctimas. ¿Y a tu prima qué le hacía? También lo mismo. ¿La tocaba? ¿Tu prima tenía relaciones con él? ¿Tú lo viste? ¿Alguna vez te ofreció dinero? Sí. ¿Recibiste? ¿Sabes si a ella le daba más propina por llevarte? ¿Sí? ¿Cuánto le daba? Más o menos 20, 30. ¿Y a ti? 15, 20. La única manera de que yo puedo demostrar mi inocencia es que las víctimas digan que todo es mentira. Es la única manera. No hay otra manera. ¿Y cómo te amenazaba? Me agarraba y me decía, no le digas nada, no le digas nada. Si no, ya sabes, va a estar muerta tu mamá. Yo, a mí no me va a bastar solamente demostrar mi inocencia en el juzgado. Para que yo demuestre mi inocencia ante el país, voy a tener que tener la venia de la prensa. Si no, no. No va a ser. Fue en ese momento que mi fuente me dijo que corte la grabación. Los papeles estaban listos para que los firme el detenido y se vaya directo al 17º juzgado penal. Suerte de Oscar Bizarot ya estaba echada. El Poder Judicial admitió las denuncias por violación y ordenó su traslado a un penal. En mi salida de requisitoria sentí varias miradas sobre mí. Nada comparado con la satisfacción de entrevistar al que podría ser considerado como uno de los pedófilos más buscados de los últimos años. Desde luego felicitamos a Carlos Soles Juela por esta exclusiva muy bien lograda. Por otro lado, sin...